Creo que es un día, pues como todos desde que se constituyó esta nueva legislatura, un día muy triste para Castilla y León. Estamos atravesando una circunstancia en la que estamos sufriendo un gobierno de Partido Popular y Vox que a diario, que constantemente está mancillando, pisoteando, conculcando, infringiendo, vulnerando sistemáticamente día a día el estatuto de las Cortes de Castilla y León. Por eso he de lamentar que no hay nada que celebrar.